Once again, ça va, ça marche. Esta es la cajita, estaba al revés, de lo de toilette, la panthea, de Castiel, de la cual yo no he subido la reseña de la panthea, que también lo tengo, y tengo varios, Castiel, que es una casa deliciosa, tengo Karat, tengo Bacet Oulé, tengo Bacet Fou, y el Boutea Paz Rosas, que es una maravilla, no compren Miss Dior, compren Cartier, porque el Boutea Paz Rosas, ahorita está súper cómodo, yo lo compré súper cómodo, sin rebaja, sin rebaja, es increíble, creo que está a 50 dólares, menos de 50 dólares, es 45 dólares está, y es grande y es delicioso, entonces este, este es el de 50 ml, lo compré, junto a mi Black Opium Intense, que ya compré el grande, porque el chiquito no me va a durar, entonces compré esta belleza, que no pesa tanto como la panthea, ahora el más grande, lo estaba usando, tiene un oro exquisito, y este tiene notas similares, no, este es la panthea, o de toalete, desde el año 2018, y es un floral blanco, que siempre, en este caso es Mathilde Laurent, no, siempre ella utiliza flores blancas, azucenas, acá se nota la gardenia, deliciosa, no, la gardenia deliciosa, que también la tiene la panthea, no, también tiene cuero, es un floral blanco, con notas verdes, bueno, yo no siento las notas verdes, es cítrico, es un cítrico muy, muy sutil, ¿no?, almizclado, es fresco, atalcado, yo no lo siento, para nada, amaderado, frutado, es dulce, y animánico, no sé a qué le llaman animánico, porque acá, nada, el almizcle, ya saben, animánico será por el cuero, hay, hay su posto, ¿no?, yo creo que es eso, así que, vamos a explicarlo, yo, me lo he echado, voy a atomizarlo, para que vean, delicioso, delicioso, y se nota que es la panthea, se nota que es una adopción de la panthea, más sutil, pero, la gardenia, y bien marcada, y cremosa, es un chipre floral, igual que la panthea, y la panthea fallera, de Matilde Laurent, ¿no?, del año 2018, su salida es la toronja, que me fascina, y la bergamota, que le da una frescura, eh, muy agradable, ¿no?, su, su, notas medias son la gardenia, que es exquisita, la gardenia sí es exquisita, tiene, notas verdes, muy sutiles, porque más notas verdes tiene, eh, mousse gold, que se lo dio a mi mamá, porque era, parecía que entraras a un bosque, terrible, lirio de los valles, que es muger, eh, piña, una nota de piña, que, no la percibo, porque yo me la he echado acá, a ver, déjame, oler, no les noto, la piña como se nota en Lady Million Empire, que es un perfume muy agradable para verano, es fresco y se mantiene, eh, tiene jazmín, rosa, y, qué, qué sé, y pera, bueno, la pera, no me vieron la cara, la pera, sí, sí la mantiene varios perfumes, ¿no?, carat, que significa guilate, y presentan el frasco y aire, y aire a resisten, porque tengo la miniatura, eh, y también tengo el grande, pero está en mi departamento, acá tengo varias miniaturas, eh, el carat, que significa guilate, lo presenta como un diamante, y también tiene nota de pera, y es floral, es un floral, este es un chip de floral, o sea que es, se siente más, el, yo lo siento más, ¿no?, sigámoslo, el, ¿de qué?, pera, pera, no la termine porque se me acabó la tinta, ya, y de fondo tiene el almizcle, que lo hace limpio, tiene el patchouli, que me fascina, la nota amadeada de sándalo, y el cuero, que es animálico, un cuero muy, muy sutil, porque también, el cuero está en la panthea, en la panthea, pero no te cachetea, como el pari, el ala y a pari, que ya voy a hacer la reseña, que tengo el pequeño, eh, de, que solo he usado ese porque es potentísimo, ese, hay que usarlo con, be careful, con mucho cuidado, porque no, puedes matar a alguien, pero es muy sensual, este, tiene la sensualidad, tiene elegancia, y lo puedes usar a cualquier hora del día, yo lo usaría a cualquier hora del día, ahora están poniendo muchas youtubers, ¿no?, que yo veo, eh, que chequeo, que para regalar, para regalar, pero realmente, regalarle a una persona que tiene perfumes caros, es difícil, dice, ahora que le regalo, que no sea caro, que no sé qué, yo te sugiero algo, muy aparte de esta, pequeña reseña, este perfume, de esta odio toaleta encantadora, y que te pude acompañar, y mejor a veces comprar fracos chicos, porque, eh, es más fácil de llevar, ¿no?, o de 30 ml, estoy, es lo que estoy haciendo ahora, ¿no?, y también, haciendo, a pesar que he hecho risa, tengo 233 perfumes, increíble, pero, y ya he sacado, ah, tengo, como tres cajas de perfumes que ya, adiós, 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 bueno, yo les doy un consejo, porque están todas, en el plan de que, no se me está acabando la batería, eh, para regalar, para regalar, para regalar, me encantó, hola Maite, me encantó, lo que he visto, lo que he visto de regalo tuyo, que es de Bad Body and Works, que yo tengo, Sells and Wishes, y, ¿qué otro crush?, ese crush, es de Victoria's Secret, de Victoria's Secret, bueno, a mí me encanta Bad Body and Works, excepto el, 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 Japanese Blossom, wow, no lo soporto, es súper meloso, en cambio, el Sells and Wishes es muy sutil, tiene notas de frambuesas brutales, pero me imagino que, igual que los perfumes de Victoria's Secret, se evaporan rápidamente, ¿no?, si a mí me regalan el Econot Passion, el Econot Passion, con el Shimmer, ¿no?, con el Body Lotion, con el Shower Gel, y la Colonia, yo soy feliz, ¿no?, si me regalan el, el Bone Gel no me gusta, ¿no?, sugerencias, ¿no?, cremas, cremas del cuerpo, si les gusta, lo mejor es el Shower Gel para que no le salga caro, y una mujer se queda feliz, con su Shower Gel, o si hubo Lotion, de Bad Body and Works, o de Victoria's Secret, ¿no?, y lo, a mí me encanta el Econot Passion, que es mejor que el Miami Glow, de Jennifer Lopez, dura más, definitivamente, el Tease, de Victoria's Secret, eh, A Sells and Wishes, de Bad Body and Works, y Crush, y Dream Angel, Heavenly, delicioso, delicioso, entonces, no tienen que gastar tanto para regalar, porque imagínense, si me van a regalar algo a mí, no se compliquen la vida, a mí me encanta irnos de previa, y si me lo dan, seré la mujer más feliz, pero hay unas que son más exigentes, y no todo el mundo tiene capacidad adquisitiva para comprar un café, ¿no?, o comprarse un nicho, entonces, ¿qué tenemos que ver? La línea de baño, todo lo que es Shower Gel, cremas para el cuerpo, de Victoria's Secret, de Bad Body and Works, son las más apreciadas, lo digo de mi punto de vista, para una mujer, si a mí me regalan el Shower Gel, eh, la colonia, Eno de Pravia, y su, y su crema, yo estoy feliz, es una lástima que la Casa Gal, ya no, ya no saque sándalo acá en Perú, pero era delicioso, 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 porque difícilmente te van a regalar un Chanel, ¿no?, a no ser que seas tú misma, o tu novio, que te debe querer mucho, y debe gustarle perfume, así que, haz tú te lo, no se maten con los regalos de mi vida, porque hay que borrar, eso tengo que dejarlo yo en cuenta, pero, si van a regalar algo rico, pueden optar por Victoria's Secret o Bad Body and Works, en Bombshell no vale la pena, sinceramente, he olido el Bombshell, la bruma perfumada, y he olido antes esa fragancia, y no me parece espectacular, así que, a tutela, ahora sí ya me voy, chau.